Bueno, efectivamente ya se ultiman los preparativos acá en la Plaza de Yoyo para lo que va a ser esta segunda fiesta costumbrista. San Antonio Puerto Folclórico, que organiza la Mesa de Folclor en conjunto con el Departamento de Cultura de la Municipalidad de San Antonio. Y uno de los promotores es justamente Juan Reyes Arevalo, conocido profesor y folclorista de nuestra zona. Bueno, cuéntanos un poco respecto de esta segunda fiesta costumbrista que se va a llevar a efecto acá en Yoyo. Bueno, es nuestra segunda fiesta costumbrista que desarrollamos en conjunto con la Mesa de Folclor, Departamento de Cultura e Ilustre Municipalidad de San Antonio. Una propuesta por segundo año consecutivo en la cual queremos que toda la gente de San Antonio venga a disfrutar de un día lleno de colorío, de danza folclórica. No solamente es chilena, sino que también viene latinoamericana, en donde tenemos platos, aparte de todo eso, tenemos platos típicos muy buenos que cada stand o ranchito de los conjuntos folclóricos e instituciones folclóricas van a desarrollar el día sábado 28. Perfecto, cuéntenos ahora, ¿esto va a partir a qué hora es este sábado? Bueno, la inauguración acá será a las 12.30 horas. Entonces, comenzamos desde ahí en adelante, empieza la parte artística, el conjunto folclórico de San Antonio, bueno, y ahí se van desarrollando, se van presentando todos los conjuntos a través y durante todo el día. Ya, pero además usted decía que van a haber algunas participaciones también de carácter latinoamericano, ¿no? Exacto, viene, está México considerado, está Ecuador, está Brasil en el día de mañana, bien digo, en el día de mañana, obviamente que presentando sus danzas, la cual esas invitaciones las hace el Departamento de Cultura directamente con la embajada. ¿Esto solamente el sábado? Solamente el sábado, en el transcurso del día, todo el día, estamos muy contentos porque aparentemente el ánimo de la gente de San Antonio y las visitas que puedan estar acá en nuestra zona, en nuestra comuna provincia, se acerque, comparta con nosotros. Obviamente, platos típicos también, vos. Exactamente, ahora, ¿cuál es el objetivo de realizar esta, digamos, esta fiesta costumbrista ya en su segunda versión acá? Bueno, primero vemos el logro de la primera vez, el logro, y lo otro darle un carácter, llamemos internalizarlo dentro de nuestra comuna y desarrollarlo a través del tiempo, y que hay algo de nosotros, propio de nosotros, de nuestra cultura, y por supuesto desarrollar a través de los años. Y, por ejemplo, cuando la gente venga a futuro en el mes de enero, ah, se acuerde de nuestra vista costumbrista en el puerto de San Antonio, esa es la idea. Hay que hacer la invitación entonces, ¿no? Por supuesto, con mucho ánimo, entusiasmo, para mañana sábado, 28 de las 2 y media, con harto folclor en la plaza de Yoyeo, con harto conjunto folclórico, harta comida típica, desde la humita hasta el sándwich de arrollado. Un consomé de reponeor para aquellas personas que quieran, obviamente, reponerse del día anterior. Eso es. Perfecto. Muchas gracias. Mañana sábado esto va a estar lleno entonces de folclor, de fiesta costumbrista, a contar de las 12 horas con 30 minutos todo el día. Un variado panorama de comidas, de folclor, de música, para que lo pasen realmente bien acá en la plaza de Yoyeo.